Se descubre la noticia que Shakira está en aprieto. La justicia va detrás de ella. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es. La Fiscalía de Barcelona solicitó una captura a Shakira dándole una pena de un año y ocho meses por evasión fiscal. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. La reciente separación entre Shakira y Piqué no es el único inconveniente con el cual se encuentra lidiando esta famosa cantante colombiana, pues existe otro gran difícil desafío que la mantiene bastante ocupada. Y es que recordemos que el gobierno español la estuvo señalando de ciertas infracciones de tipo fiscal, por las que incluso han destacado que la colombiana puede llegar a tener que cumplir hasta ocho años de privativa de libertad. Según sostiene la causa, se dice entonces que Shakira era residente fiscal en España desde el año 2011 hasta el año 2014, lo que significa entonces que pasó más de 183 días en dicho país. Sin embargo, la cantante ha decidido luchar contra esas acusaciones en lugar de decidir pactar con la Fiscalía. Y todo el mundo se pregunta por qué razón lo hizo. Porque tengo que luchar por lo que creo. Porque estas acusaciones son falsas. En primer lugar, no pasé 183 días al año en lo absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad, no les debo nada. Y de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo. Por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día. Sin embargo, incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, como suelen hacer, han recurrido a una campaña de prensa para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios de comunicación para forzar de alguna manera acuerdos de conciliación. Además, Shakira también destacó, Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto no solo con personas conocidas como yo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xavi Alonso y muchos más, sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor. Pero pese a las declaraciones recientes de Shakira, los fiscales dicen que revisaron hasta sus redes sociales, los recibos de sus tarjetas de crédito y mapearon cuándo y dónde ella estuvo en diversos lugares de España. A lo que la cantante también estuvo asegurando, Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milán cuando era bebé. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos. Pero aún así me siguieron con los ojos puestos en el premio. Así que tras estas recientes declaraciones, Shakira estuvo destacando entonces que el tema de ir a un juicio era simplemente una cuestión de principios. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.